La hemoglobina es la proteína transportadora de oxígeno y se encuentra dentro de los eritocitos. Es el parámetro más importante del hemograma y se puede realizar tanto de manera manual como de manera automatizada. De manera manual el método de la cianometa hemoglobina es el método recomendado y el de mayor uso. Acompáñame en este vídeo que te voy a mostrar cómo realizar el procedimiento manual como todo un profesional del laboratorio de hematología, con todos los trucos y los errores comunes que debes evitar. En el método de la cianometa hemoglobina, la hemoglobina por acción del ferrocianuro de potasio se le va a oxidar las moléculas de hierro, por lo cual se va a formar metemoglobina. Luego, por acción del cianuro de potasio se va a formar el cianuro de metemoglobina, que es lo que conocemos como la cianometa hemoglobina. Un compuesto estable de la hemoglobina a partir del cual podemos obtener la concentración de hemoglobina en la muestra del paciente. Para ello vamos a emplear un reactivo que se llama el reactivo de Drapkin que contiene justamente el ferrocianuro de potasio y el cianuro de potasio. Este reactivo lo vamos a dispensar en un tubo, le vamos a agregar la muestra. Aquí se suele emplear una dilución de 1 en 251, algunos emplean 1 en 201, pero son las diluciones usuales. Esto va a permitir justamente que se rompan los eritrocitos y se libere la hemoglobina para que pueda ocurrir esta reacción química. Vamos a obtener que se va a formar finalmente la cianometa hemoglobina que podemos medir espectrofotométricamente y la absorbancia medida será proporcional a la concentración de hemoglobina en el paciente. En el método de la cianometa hemoglobina, este compuesto sumamente estable va a medir casi todas las formas de hemoglobina, la oxymoglobina, la carboxymoglobina, la metemoglobina, salvo la sulfo-hemoglobina, que suele estar en una baja proporción en determinados casos, en determinados trastornos puede estar aumentado, pero bueno, existen metodologías especiales para su determinación. Pero en líneas generales es satisfactoria la medición de todas las formas bajo el método de la cianometa hemoglobina. Además, como tenemos un compuesto estable y existe un calibrador dado en unidades de cianometa hemoglobina, ha sido el método recomendado por el Comité Internacional de Estandarización en Hematología. Incluso, a muchos instrumentos automatizados, también utilizan este mismo método. Para la realización del método, vamos a necesitar el reactivo de Draftkin, que como ya sabemos contiene al ferrocianuro de potasio y al cianuro de potasio. Vamos a necesitar de un espectrofotómetro, el cual debe estar calibrado. Aquí te muestro uno de los modelos más antiguos que existen. Hoy en día está esta misma versión digital y hay, por supuesto, unas versiones mucho más modernas de estos espectrofotómetros. Es recomendable un espectrofotómetro a un colorímetro. En el colorímetro nosotros empleamos un filtro, usualmente el filtro verde. Las mediciones son mucho mejor cuando las realizamos directamente con un espectrofotómetro porque podemos seleccionar la longitud de onda a la cual vamos a medir esa cianometa hemoglobina que es 540 nanómetros. Vamos a necesitar unos tubos de lectura, los cuales son asociados con el instrumento que tengas en tu laboratorio. Y vamos a necesitar algo que se conoce como la pipeta de Sally. La pipeta de Sally es una pequeña pipeta de vidrio que tiene una marca a la cual nos dice hasta dónde debemos de llenarla. También tiene una serie de indicaciones sobre la calidad de esta pipeta y sobre el fabricante. Vamos a ver con un poquito más de detalle esta pipeta de Sally. Aquí te hice una representación de la pipeta de Sally, esta pipeta de vidrio que tiene una línea. Cuando llenamos la pipeta hasta aquí, esta pipeta tiene un volumen de 20 microlitros. Para llenarla debemos introducirla en el tubo y aspirar para llenar hasta la marca. Eso lo vamos a hacer con nuestra boca. No lo vamos a hacer directamente. Nos vamos a valer de justamente una boquilla y un tubo de goma para ello. Puede que te resulte un poco arcaico y lo es, pero si se hace bien es un método bastante bioseguro. Vamos a necesitar una boquilla que es un dispositivo plástico que nos vamos a colocar en la boca. Y generalmente o los dispositivos buenos también tienen un dispositivo de goma que facilita mucho el poder intercambiar diferentes pipetas de Sally. Porque para cada muestra y el control necesitamos una pipeta de Sally distinta. Porque cada vez que la usamos la pipeta se contamina y luego debe ser lavada. Entre esta pipeta de Sally y nuestra boca se va a encontrar un tubo de goma. Te recomiendo que ese tubo de goma tenga una longitud de unos 30 centímetros por lo menos hasta medio metro, no más de eso. Justamente esto nos va a dar una distancia de seguridad si se quiere decir así. Y también nos va a permitir realizar bien el llenado de la pipeta y verificar que hemos llenado bien esa pipeta. Vamos a necesitar también unos tubos de 13 x 100 milímetros. Una gradilla para colocar todos estos tubos. Una pipeta de 5 mililitros con la cual vamos a tomar el reactivo de Dravkin. Un reloj para llevar el tiempo porque esto se debe incubar unos 10 minutos. La gasa es el material adecuado para realizar la limpieza de la pipeta de Sally. No debe emplearse algodón. También vamos a necesitar la muestra de sangre total y por supuesto un control para esta realización de la hemoglobina. En una gradilla vamos a tener nuestros tubos de 13 x 100 milímetros. Y en él vamos a dispensar 5 mililitros del reactivo de Dravkin. Debemos tener un tubo por cada muestra y material de control que vayamos a procesar. También vamos a tener un tubo en el cual simplemente vamos a agregar el reactivo y lo vamos a marcar como el tubo blanco. Aquí te voy a hacer la demostración para un solo tubo, para no enredarnos tanto. Generalmente vamos a dispensar 5 mililitros. Es el volumen usual y con los 20 microlitros de sangre se hace una dilución de 1 en 251. Existe una variación de este protocolo que emplea 4 mililitros del reactivo de Dravkin con los 20 microlitros de la muestra. Porque la pipeta de Sally tiene un volumen fijo. Puede que en tu laboratorio tu kit te dé otras medidas. Sigue las recomendaciones que te dice el inserto. Una de las cosas que debemos hacer en hematología siempre es asegurar la homogeneidad de esa muestra. Y debemos entonces proceder a mezclarla. La vas a tomar por la tapa del tubo y vas a realizar una inversión de 180 grados y luego vamos a regresar a la posición inicial. Esto es lo que conocemos como una inversión completa y lo debes realizar un mínimo de 8 veces para asegurar el correcto mezclado de esa muestra. Vamos a colocar esta muestra aquí al lado. Vamos a proceder a destapar esa muestra. Y ahora vamos a emplear la pipeta de Sally. Por supuesto necesitamos nuestro tubo de goma con la boquilla. Vamos a llevar la pipeta al tubo. La vamos a introducir bastante como a mitad del tubo. Generalmente nosotros vamos a levantar el tubo y lo vamos a colocar más o menos a la altura de nuestros ojos para asegurar que hemos introducido bien la pipeta. Una vez que tenemos la pipeta dentro vamos a proceder a aspirar. Y de esta manera vamos a llenar la pipeta con estos 0.02 mililitros. Lo vamos a aspirar y vamos a aspirar hasta que llegue a esta línea azul que indica los 20 microlitros. Luego vamos a proceder a sacar la pipeta del tubo y la vamos a colocar en forma horizontal. Una vez que tenemos la pipeta de Sally en posición horizontal vamos a corroborar que efectivamente hemos llegado hasta la línea de los 20 microlitros. Otra cosa que debemos hacer es que en la pipeta van a quedar restos de sangre y ese resto de sangre hay que eliminarlo. Porque si no cuando vayamos a hacer la medición vamos a tener una sobrevaloración de la hemoglobina en ese paciente. Para ello nos vamos a valer de una gasa. Vamos a cubrir toda esta pipeta de Sally con esa grasa y vamos a proceder a realizar una limpieza. Simplemente vamos a limpiar el exterior de la pipeta. Una de las cosas que pueden ocurrir aquí es que hayas sobrellenado la pipeta de Sally. Es decir que hayas superado esta línea de los 20 microlitros. Para solucionar este problema es muy sencillo. En primer lugar no se te ocurra soplar porque vas a perder todo el volumen que tienes aquí. La manera correcta de hacerlo es con una gasa. Vamos a poner esa gasa, vamos a tocarla sobre la punta de la pipeta de Sally. De esta manera al tocar la punta de la pipeta de Sally justamente se va a desplazar el volumen y va a salir ese exceso. Vamos a ir tocándolo poquito a poco, ligeramente, poco a poco hasta lograr llegar a la marca de los 20 microlitros. Si te pasas, bueno, vas a tener que descartar esta sangre y volver a proceder a realizar las inversiones completas y a volver a tomar el volumen con la pipeta de Sally. No hay manera de recuperarse en ese caso. Otra de las cosas que nos pueden ocurrir es que nos queden burbujas o espacios de aire dentro de la pipeta de Sally. Esto generalmente se da cuando la pipeta de Sally no está muy limpia o hemos aspirado muy hacia la parte superior del tubo y hemos tomado aire con sangre. Por supuesto, aquí hay una medición de hemoglobina que no va a ser la correcta porque vamos a tener menos cantidad de hemoglobina de la que realmente tiene ese paciente. Este es un error que se soluciona descartando esto, volviendo a mezclar y volviendo a rellenar la pipeta de Sally. Una vez que tenemos bien llenada nuestra pipeta de Sally, vamos a proceder a introducir esta pipeta en el tubo que contiene el reactivo de Dravkin. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente a soplar, a expulsar el aire. Y de esta manera vamos a liberar el contenido de la pipeta de Sally en ese tubo que tiene el reactivo de Dravkin. En esta representación gráfica la pipeta me quedó muy pequeña, pero aquí la pipeta de Sally debería llegar al fondo y eso te va a dar en la vida real. Debemos llegar lo más al fondo posible y liberar el contenido de esa pipeta de Sally. Aquí también vamos a realizar algo que se conoce como el enjuague, que simplemente vamos a succionar y vamos a llegar a esta marca, quizás un poquito más allá, y vamos a volver a expulsar el aire. Esto es lo que se llama enjuagar la pipeta de Sally justamente para liberar todo el contenido, porque acuérdate que la sangre es bastante de ahí y se tiende a quedarse pegada en las paredes. Entonces se debe realizar un mínimo de tres veces para enjuagar bien esa pipeta. Algo que tienes que tener precaución es que debes evitar burbujas, porque a veces cuando uno expulsa el aire tiende a liberar aire aquí y se puede formar burbujas si el reactivo de Dravkin contiene detergente. Aquí mi recomendación sería que trates de buscar reactivos que no contienen detergente para evitar esas burbujas. Esas burbujas van a generar interferencia al momento de realizar la lectura. Ahora dejamos esta preparación a temperatura ambiente durante al menos 10 minutos. ¿Para qué? Para que se dé la transformación de todas las formas de hemoglobina en cianometa hemoglobina. Luego procedemos a la lectura en el espectrofotómetro a 540 nanómetros. Para ello necesitamos de un blanco de reactivo que ya hemos preparado. Una vez obtenidas nuestras lecturas vamos a proceder al cálculo de la concentración de hemoglobina en ese paciente, la cual va a depender por supuesto de la calibración que hemos realizado. Para ello nos vamos a valer del factor de calibración y de la absorbancia de la muestra que hemos leído en nuestro fotómetro. La absorbancia por el factor de calibración nos va a dar el valor de hemoglobina en ese paciente. Este factor de calibración lo vamos a obtener de la calibración de nuestro espectrofotómetro con un material de referencia de cianometa hemoglobina. Luego hablaremos sobre esta calibración. Suscríbete y activa la campana para que YouTube te avise cuando tenga listo este video de calibración del espectrofotómetro para la medición de hemoglobina. El control de calidad se basa en verificar el funcionamiento de nuestro espectrofotómetro. Para ello nos vamos a valer de un material de control que es un lisado de glóbulos rojos. Un preparado estabilizado de esos glóbulos rojos para tener a esa hemoglobina. Generalmente ese material es bastante estable en el tiempo. Aquí debemos destacar que debemos emplear una pipeta de sal y por cada muestra y en particular cuando empleamos el control. Como estos son materiales estabilizados, tienen una densidad bastante elevada y hay que ser bien precavido y limpiar bien esas pipetas de sal. Yo te recomendaría que cuando estés realizando la medición tengas una bandeja de descarte con un agua jabonosa y vayas colocando allí las pipetas de sal una vez que las has empleado para facilitar su limpieza. Este material de control le podemos aplicar las prácticas usuales que tenemos para todo material de control. Es decir, podemos emplear gráficos y reglas de control. Generalmente se emplea a un nivel, aunque lo ideal sería emplear al menos dos niveles de control. El reporte es muy sencillo y lo vas a realizar en las unidades que se emplean normalmente en tu país. Una de las más comunes es en gramos decilitro. En este caso vamos a reportar con un decimal. Para nuestro ejemplo sería 12,6 gramos decilitro. Es importante que emplees de manera inicial la que se utiliza habitualmente en tu entorno geográfico. El Comité Internacional de Estandarización de Nematología ha propuesto que la unidad internacional sean los gramos litros. De esta manera la equivalencia es bastante sencilla y en vez de ser 12,6 es 126 gramos litros. El gramos litros facilita mucho después los cálculos para la obtención de los índices hematimétricos. Esa es quizás una de sus grandes ventajas. La medición de la hemoglobina manual la vamos a realizar con el método de la cianometa-hemoglobina, el cual es un método accesible y sencillo. Es un método confiable si realizamos una adecuada calibración y control de nuestro fotómetro. Si te es imposible hacerlo bien, es mejor que no lo hagas y el paciente acuda a un centro que tenga las capacidades para realizar una adecuada medición de hemoglobina. Si este video te aportó, dale un like. Si crees que le puede ser de ayuda a un colega, compártelo. Y espero en los comentarios cualquier duda o aporte. ¡Saludos! Y por acá te dejo la continuación de esta serie de procedimientos del hemograma manual con la medición del hematocrito. Y otro video que el algoritmo te sugiere.